Hola, bienvenidos. Mi nombre es Aida Durán y si no me conoces, soy una mexicana viviendo en Irlanda. Así que si no estás suscrito, suscríbete ya. El video de hoy... Bueno, les voy a hablar acerca de mi examen teórico aquí en Irlanda para tener mi Learner Permit. Así se le dice que es una licencia antes de tener la licencia, licencia, la full license, ¿no? Pero bueno, si no, si quieres saber un poquito más, no te lo pierdas. ¡Comenzamos! Y bueno, voy a explicarles cómo es esto. Este es un pasaporte falso, chicos. Lo sé para mi boda, de hecho, miren. Aquí está. Aquí dice, para los que no sean europeos o que no sean irlandeses, aquí en Irlanda necesitamos sacar nuestra licencia para poder manejar. Ahorita, voy a ser súper sincera, cuando yo llegué hace casi 8 años, podías usar tu licencia mexicana por un año manejando, obviamente tenías que tener seguro, pero ahorita ya no sé la verdad si eso sigue aplicando o no. Ahí sí les voy a quedar mal, no lo sé. Creo que ya no, pero si alguien sabe, me deja aquí y me corrige. Y bueno, entonces aquí el proceso es un poco largo, amigos, ¿no? Aquí primero necesitas sacar, hacer un examen teórico. Cuando termines este examen teórico, te van a dar una Learner Permit. Es una licencia para principiantes, ¿no? Les cuento el proceso. Antes de tener la licencia que es completa, que le dicen la full license, necesitas una Learner Permit. Y esta es, esta te la dan después de que terminas tu examen teórico. Esta Learner Permit es una licencia para principiantes, en la cual solo puedes manejar acompañado de una persona que tenga la licencia completa, o sea, la full license, y necesitas estar asegurado. Para manejar ese carro, o bien, estar asegurado de manejar cualquier carro, porque, bueno, eso de los seguros es otro rollo, chicos, que no me voy a meter aquí, porque es muy complicado. Entonces, les voy a contar el día de hoy el proceso de cómo fue, qué páginas usé, qué material usé para estudiar, para sacar la Learner Permit, que es la licencia de principiantes. Entonces, la primera cosa que yo hice, tienes que hacer un booking, tienes que buscar la fecha, el lugar. Les voy a poner por aquí las páginas que yo sé que se llama Prometric. Y, bueno, lo primero que tienen que hacer es irse a esta página que se llama theorytest.ie. Y, bueno, aquí mismo te va diciendo, ¿verdad? Déjame aceptar. Aquí te vas donde dice Book a Theory Test. Bueno, lo voy a mostrar en la pantalla como quiera. Vamos a hacer un booking a test. De ahí, te van a dar varias categorías. La categoría que tú tienes que elegir es Driver Theory Test, Car o Bike. Esa es la que vamos a utilizar nosotros, porque hay otra que es Bus and Tracked, o sea, los camiones. Entonces, no agarren ese. Ok, vamos a irnos aquí. Después, aquí hay varios pasos a seguir. Aquí te dice, tres simples pasos para hacer el booking de este test teórico. Discúlpenme, chicos, se me ha picado trapea con el inglés y el español. Qué horror. Y, bueno, aquí primero te dice que, bueno, ahorita, no sé, vamos a intentar hacer el booking, porque, claro, ahorita solo están haciendo bookings para trabajadores esenciales. O está un poquito limitado ahorita. O sea, imagínense cuando regresen a trabajar regularmente, siempre están full. Todos este tipo de empresas ahorita van a estar hasta el que cuando todo regrese a la normalidad. Categoría, bueno, les cuento. La categoría que ustedes tienen que agarrar, como les decía, es BW, Car, Tractor and Work Vehicles. Esa es la que tienen que tomar. Y este test les cuesta 45 euros. Es el total que van a pagar. Les voy a decir algo. Vamos a hacer el booking, ready to boot. Entonces, para poder hacer este test, también te pidan ciertas cosas, chicos. Aquí lo que les piden, lo único que les piden para poder hacer este test, que lo cuentan como identificación válida, es o la Public Service Card con fotografía, que es un PPS que nosotros tenemos aquí, que es como un tipo seguro social, algo así. O pasaporte válido. Y bueno, que sea pasaporte o pasaporte internacional que no se venza antes de los 12 meses, antes de que vayas a presentar tu test. También aquí dice que puede ser, obviamente, el pasaporte irlandés, en buena condición. Aquí lo especifican. Puede ser una National Identity Card from UA. O sea, ya ven que en Switzerland también tienen como algunas identificaciones, como en España, el DNI. O sea, pueden presentar este tipo de identificaciones que tienen la gente que está con la Unión Europea. Ok, aquí te piden de que tienes que comprobar que seas parte de la Nación Europea o en las Schengen Naciones, así se les dice, que es como Switzerland. O también dice que pues tengas algún permiso para estar aquí en Irlanda. Entonces puede ser elegible para hacer este trámite de Learner Permit o Driver License. Por ejemplo, los que están estudiando, pues tienen, pueden hacerlo porque van a estar estudiando aquí por un año, a lo mejor, bueno, ocho meses. O a lo mejor ya es la segunda vez que renuevan. Entonces tienen el derecho de, o pueden hacer este trámite. Ok, y es muy importante, chicos, el día que tengan la entrevista de llevar su identificación, porque si no la llevan, no los van a dejar presentar. Por ejemplo, vamos a ir aquí donde dice DTT Test Center Location Map. Vamos a ver. Es que ya está diferente, chicos. Aquí les va a aparecer un mapa. Y aquí les va a mostrar todas las ubicaciones de donde pueden hacer su test. Yo, por ejemplo, la gente que está en Dublín, mucha gente lo hace en Tala. Hay dos centros, creo. Uno en Tala y uno en tres. Pero uno es en el centro, o sea, ya por Dublín tres, más o menos. Uno tres. Y otro está en Tala y el otro no sé en dónde. Y aquí en AIS hay uno, que es donde yo lo hice. Está súper fácil. Así que si viven en AIS o en Kildare, háganlo aquí, porque es súper fácil. Es más complicado hacerlo en Dublín. Entonces, aquí les ponen, ¿verdad? Dónde hacerlo, dónde pueden hacer este test, dependiendo de dónde vivan. Bueno, por el momento, quise intentar enseñarles los pasos de cómo yo hice el booking, pero por aquí viene un update, ¿verdad? Que dice que por cuestiones que estamos en el nivel número cinco, que es el lockdown, los tests están suspendidos hasta el 6 de abril del 2021. Entonces, ahorita solamente están dejando, yo creo que tienen que ser, no sé, contactados por correo, quiero creer, o solo tienen esas opciones aquí. O sea, solo te tienen como tres tests que son para trabajos esenciales, pues hay gente que ocupa la renta y el trabajo, para profesores y para otro. Entonces, ahorita no están aceptando, por eso no les pude hacer el booking, pero si alguien ha hecho o lo ha intentado, díganme, porque a lo mejor estoy buscando en el adiós erróneo. Pero bueno, así es como yo lo hice, me fui a esta página, hice el test, te voy haciendo varias preguntas. Una de las cosas que deben de saber, chicos, cuando yo hice, cuando ahorita no les pude enseñar cómo hacer el booking, el booking regularmente tú te vas, buscas la ubicación donde tú quieres hacerlo y luego te aparecen las fechas disponibles. Regularmente siempre está hasta el cake, amigos, o sea, súper lleno. La verdad aquí en Irlanda es muy difícil encontrar, digamos, si tú quieres cambiar tu cita para mañana, es imposible, o sea, tienes que esperarte hasta que haya una cita disponible. Entonces, ahorita con el COVID ha de estar más complicado y más que ahorita estoy viendo esto, noticias que está, pues, cancelado todo, porque yo creo que por eso no encuentro la opción de cómo hacer el booking. Supongo que se están tratando de ahorrar problemas, ¿no? Y que la gente haga bookings en demás. Entonces, yo cuando lo hice, yo fui a este lugar, yo seleccioné Neys, por ejemplo, la verdad que yo tenía disponibilidad, tuve suerte, lo puse como para un mes, o no, lo puse como para tres meses o yo para estudiar, porque les cuento, yo estudié de tres maneras. Una, compré este libro, que no es la edición más nueva, esta es una edición 2007, que lo compré usado y me costó 10 euros, ahorita lo tengo bien jodido, ¿verdad? Porque lo he prestado y así. Y bueno, aquí hay cuántas preguntas, les voy a decir. ¿Cuántas preguntas? Son un montón de preguntas, amigo, pero obviamente ellos agregaron más preguntas hace poco, pero es todo este libro de preguntas y las tienen que estudiar todas, porque pueden ir cualquiera, es horrible. Entonces, este libro me ayudó mucho, son como más de, no sé cuántas preguntas son ahorita exactamente, pero son más de 800, quiero creer. Bueno, también estuve estudiando con Mock Test en una página que se llama teori-tester.com que se las voy a mostrar por aquí en un videíto, ahí pues puedes empezar el test y ver más o menos cómo andas, les tengo que decir, a ver, por ejemplo, aquí me voy en Start, ¿no? Y son 40 preguntas que tienes que contestar en 40 minutos y bueno, tú vas aquí seleccionando, ¿no? Como debería, yo solo voy a contestar ahorita así como nada más, ¿no? Y le pones Next, y por ejemplo, ¿qué es este? One way, o sea, estoy contestando solo a lo way, amigos, ¿eh? No crean que, por ejemplo, así, y así van contestando, ¿no? Y al final les va a dar un score, no me voy a hacer todas porque son 40 preguntas, y más o menos se van a dar cuenta cómo anda su conocimiento, entonces, les quiero decir que yo también tengo una app en mi teléfono que se llama Driver, les voy a decir, no lo puedo grabar de mi teléfono, pero les voy a dejar una fotito aquí de la app que yo tengo que se llama DTT, obviamente es de lo mismo, Driving Theory Test, yo pagué en ese entonces, estoy hablando hace, uff, a ceñitos, como 7 euros por la app y aquí puedes hacer mock test también y puedes hacerlo por áreas porque, bueno, son diferentes áreas que tienes que estudiar, entonces los puedes hacer o general, así revuelto de todo, o lo puedes hacer si alguna área te está como que estás teniendo problemas y no das una, te puedes como que enfocar en esa parte, entonces, yo con esas 3 cosas yo me puse a estudiar, la verdad, les voy a hacer sinceros, chicos, la primera vez no le puse ganas, no estudié, no estudié, la verdad, me estaba haciendo wey y por una pregunta no pasé el examen y eso fue por mi culpa porque no estudié porque se me hacía muy teodos estudiar más de 800 preguntas, entonces, bueno, la segunda vez yo dije, tengo que pasar el test sí o sí porque me había gastado 45 euros, tuve que pagar otros 45 euros y me puse a estudiar con mi hermano y pues pasé, y para pasar este test teórico necesitan un score de 36 a 40 para poder pasarlo, entonces, si le hagan un 40 que chingones, yo la segunda vez sí lo pasé, eso sí, les cuento, yo cuando llegué, está aquí cerquita de mi casa, caminando como unos 15 minutos yo creo, o algo así, 10 minutos, llegué súper temprano pero por ejemplo, incluso aunque tú llegues ahí y estés afuera y sepan que vienes al test, no te van a dejar entrar hasta que sea tu hora de entrada, entonces, bueno, no siempre, verdad, a mí me tocó esa vez que me dejaron esperando hasta que ellos abrieran, entré, y me hicieron quitarme todo, o sea, no todo, verdad, no todo, no todo, pero por ejemplo, chaquetas, bolsas, teléfonos, aretes, anillos, todo lo tuve que poner, hay unos lockers, te dan una llave, tú pones todas tus cosas ahí, solo tienes que llevar, mostrar tu, tu identificación, bueno, y luego ya después de que dejas todas tus cosas en el locker, vas a pasar con un señor que es medio mamón, siempre bien serio, está checándote así como si fuera el FBI, no a ver si eres tú o no, y luego te paras, te paras como que en un punto que tienen ahí y tienes que estar así como que seria, checa tus datos y luego te pasan a tomarte la foto, por yo creo que supongo por si pasas, ¿no? Luego te pasan a un cuartito donde hay cubículos, te ponen audífonos, te dicen que si quieres, bueno, eso sí, si tú tienes, quieres hacerlo en español, tienes que pedirlo con tiempo mucho antes, como que un mes y medio en antipasión con ellos para que puedan encontrar, yo no sé, no sé si la, el reproductor en español y ponértelo para que tú lo vayas escuchando en español y vayas contestándolo, pero la verdad no tiene caso amigos, háganlo en inglés, porque todo está en inglés, no tiene caso que lo vean en español, entonces háganlo en inglés y aparte eso les sirve. Cuando estás ahí de plano, o sea, te están checando y cada quien está en un cubículo y tú tienes que estar contestando tus preguntas. Y bueno, esto es más o menos como una hora porque al principio, cuando antes de empezar el test, te hacen como una pequeña introducción que tienes que ir viendo así, yes, 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 y luego ya empiezas con el test, entonces es más o menos como una hora, cuando terminas, puedes terminar antes, te dicen ellos automáticamente si pasas o no, entonces si pasas, ya le hiciste. Bueno, después de que terminas, te paras, dejas todo ahí, sales afuera, porque afuera hay como un señor, ¿verdad? de una esquinita en el escritorio, ¿verdad? que es el que te dice las buenas y malas noticias. Recuerdo que la primera vez él me dijo, Aida, ven, yo dije, hijos, no pasé, me dice, ven, ven, y ya me empezó a decir, mira, salió así tú de este, por una no pasaste, pero no te preocupes, la próxima vas a pasar, y yo, qué bonito, y lo decía en voz bajita para que nadie escuchara, porque es un cuarto súper pequeño y pues hay gente esperando, y yo así toda triste, dije, chinga, eso me pasa por no estudiar, la segunda vez ya pasé ahí, me dijo, Aida, ¿puedes venir por favor? y yo, sí, sí, claro, felicidades, has pasado, y ya, te llega por correo como que este comprobante de que pasaste, te dan una hoja, ¿no? es un certificado, y luego con ese certificado, ya puedes aplicar para tu learner permit, y luego pues aplicar, ahorita, las formas están siendo online, antes también podías ir a la oficina, para esto, puedes mandar el spell que te dieron, por correo, llenar una forma, pero chicos, les piden un, como informe médico, de la vista, necesitan saber que ves bien, que vas a, no se te va a pasar ningún alto, ningún rojo, es muy importante, porque si no, no te lo van a dar, yo les aconsejo, yo por ejemplo, fui con mi GP, ya me conocí, yo le dije, oye necesito, un test de vista, yo como que ya le pedí, un examen médico, por si las moscas, pero es un test de vista, ella literal, me lo hizo, me dijo, todo está bien, y bueno, yo fui al medical center, a mí me lo dieron gratis, no pagué nada, también, si ustedes no tienen GP o algo, pero han estado en Irlanda, trabajando por dos años, y han pagado sus taxas, por dos años, sepan, que pueden obtener esto, en cualquier óptica, este test de vista gratis, entonces, es importante que, si ustedes llevan más de dos años trabajando, este test les sale entre 40 y 50, el de vista, 50 euros, 40 euros más o menos, entonces, ya saben, si ustedes han estado trabajando más de dos años, pues, saquenlo gratis, ya cuando tengan todos, porque también te les piden otras cosas, como, comprobantes donde vives, pues obviamente, pues tu visa, entonces, si van a hacer este trámite online, porque por ejemplo, ahorita se está haciendo todo online, mi hermano lo hizo online, tienen que hacer un post registrado, porque él tuvo que mandar su visa original, entonces, solo para que tengan cuenta, y que no salgan con que a Chuchita la bolsearon, y se les perdió la visa, ¿no? Y otra es, yo tuve la oportunidad de ir a las oficinas, cuando yo fui, saqué un numerito, llevé todos mis papeles, ahí mismo pagué, y di todo, me checan ahí mismo, si sí o si no, si falta algún papel o algo, te mandan de regreso, y te dan cita, y dices, puede venir mañana a tales horas, porque puedes hacer cita, pues te pasan a ti primero, antes de que otra gente, pero si tú vas, regularmente nunca hay mucha gente, al menos en NACE, nunca hay mucha gente, bueno, ahorita está cerrado, pero cuando vuelvan a abrir, digamos, vas, sacas tu papelito, llevas todos los papeles, te checan los papeles, te sacan una foto, así que vayanse bien peinados, porque yo no sabía, y salí media greñuda, te sacan la foto, pagas, y te llega como a la semana, o dos semanas, entonces, es súper fácil eso, y bueno, esto es básicamente, la experiencia que tuve, y poquita información que les comenté, quería dar acerca de cómo saqué mi learner permit, y en otro video les contaré, acerca de cómo saqué la full license, la licencia completa, cómo hice, porque aquí también necesitas hacer, otras cosas para obtener esa licencia, entonces, pero ya les voy a contar más, para que vean el siguiente video, y espero que les haya gustado, cuéntame sus experiencias, en el país en el que viven, tienen algunas normas, algunas reglas, cuento, esto es un dato importante, la gente que tenga, licencia de UK, mi marido tenía de UK, y él lo que hizo fue como revalidarla, o cambiarla a la irlandesa, porque próximamente, no sé si ya se habrá quitado, este periodo o no, pues le revalidaron la licencia, o sea, que se la cambiaron, la licencia de UK, ahora ya es irlandesa, entonces él no tuvo que hacer clases, ni nada, solo creo que pagar, y ya está, entonces si tienen esa licencia, es lo que pueden hacer, antes de que se termine el periodo, o no sé, la verdad, sinceramente, si ya se terminó el periodo, de cambio, pero si todavía pueden hacerlo, cheques, investiguense, y esta también puede ser otra opción, y bueno chicos, este fue el video del día de hoy, ya luego les traeré más información, acerca del examen, de las clases, que tomé prácticas de manejo, y de cómo obtuve la licencia, completa, así que, y bueno chicos, antes de finalizar, cuéntenme, ¿en su país, tienen alguna licencia, de principiante, así como aquí en Irlanda? y bueno, y recuerden que si les gustó este video, compartan, denle like, y no olviden, de accionar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan, ninguno de mis videos, los quiero, hola mi gente bonita, este fue el video del día de hoy, espero les haya gustado, y a continuación, les dejo mis redes sociales, les dejo Instagram, y Twitter, y si les gustó el video, compártanlo con sus amigos, y muchas gracias por suscribirse,